Yo, 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 cabalier, cabalier, hey, rock delgarito Están flipando con mi onda, ninguno de esos negros está en forma El panín de la torre a California, con llave pa' garito, sin llave pa'l DeLorean Niño soy pura sangre, estamos pensando yate pisando terronales Tus hágales ya lo saben como mis compares, todos se lembran cuando cante El cabalier, el palmito juega solo, tu beta jugo tercio El cabalier, esto es rock delgarito, pa' mi junkie, pa' mis ties El cabalier, mira padre lo que canto, no me cierro a rapear El cabalier, porque soy de primera, tu de tercera regional El rap está muy difícil, ¿qué va a ser tú? O acaba rico, acaba crazy, o el Pablito te jubila Se están matando por ser titulada, yo Diego Armando, aunque cabe fatal Mira compi, en el coroni, tambor rolling, tiran al celular Por las manos de la jueves, por las altas de la jueves Si saludan que lo haga siempre a cabalier Esto llega de la torre hasta la ermita, así que escucha bien El cabalier, el Pablito juega solo, tu beta jugo tercio El cabalier, esto es rock delgarito, pa' mi junkie pa' mis ties El cabalier, mira padre lo que canto, no me cierro a rapear El cabalier, porque soy de primera, tu de tercera regional Para que cabalier, arranca, venga ponme a París Me ves por Youtube, en el clima, Agustín Tengo canches, tengo así, rockera hasta morir Los raperos se me esconden como si fuera un cibir Rock delgarito, pa' mi junkie, mis tiesos Rock de verea, de, trabaja al sol y herro Mira ya no ha dado por ti, es pa' verme en el podio, eso sí No es nada nuevo, soltarlo fresco, si el que suena es El cabalier, el Pablito juega solo, tu beta jugo tercio El cabalier, esto es rock delgarito, pa' mi junkie pa' mis tiesos El cabalier, mira padre lo que canto, no me cierro a rapear El cabalier, porque soy de primera, tu de tercera regional Pon esos cuernos así, pon esos cuernos así Rock en corón y hit, rock en corón y hit Pon esas manos aquí, pon esas manos aquí Rock delgarito, brin Rock delgarito, brin